Este partido lo va a pitar Mehmet Villar 10.5 . 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 Sigue pegando el puerto, no puede controlar Y es menos que no puede Se puede hacer un poquito La batalla salta para interceptar el nivel directo La batalla llega hasta la mano de la meta Cuidado que así se las tragan las defensas El pase se queda en el camino Buena jugada defensiva Es una buena oportunidad para centrar Gracias por ver el video Recupera la posesión en el centro del campo Pirlo Anticipación del jugador Madre de mi vida Ha tirado desde su casa y casi la mete En el paso del primero En el paso del segundo En el paso del segundo Han estado a punto de marcar desde lejos Muy buena jugada Para la�리 de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Ahidi, está tapado! ¡Gracias a entrar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Scríbete al canal y pójiac… ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! AAENS ¡Gracias! 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 El rival la pelea y se hace con un esférico. ¡Coque! ¡Qué chutazo! ¡Qué malo! ¡Era un disparo potentísimo! El árbitro señala saque de esquina. Falta en una zona peligrosa. Nuestro realizador ha tenido bien enseñarnos una comparativa de las inflaciones. Casi ni se movió. Lo tuvo claro desde el principio el guardameta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!